porque mi vida pasada yo tengo gran experiencia de un mi propio hermano una hermana de mi hermana lo negocio por dinero ni siquiera a llamó el cuerpo para enterrarlo el muchacho se desapareció el cuerpo y alma busca fuimos a la cárcel no está fuimos en el hospital no está y buscamos pero allá hay un sitio que cuando una gente se muere tú quieres saber qué fue que pasó usted va y llama el espíritu el espíritu llama con usted habla con usted y te dice mire me muero fulano y fulano que me mató por tal cosa y tal cosa lo llamó un espíritu subió le dio no no lo busques él está muerto lo negociaron por dinero bienvenidos una vez más a este canal del grey tv mientras el día de hoy nos encontramos con una persona que ustedes han pedido mucho en los comentarios con manuel que nos va a seguir contando su vivencia que ha tenido con esa cosa de misterio como usted se siente mano el día de hoy yo me siente bien muy bien gracias señor y mucho mejor tal como ustedes ahí brindando la sociedad parte de mi vida pasada y de la experiencia que yo he vivido y hay la gente todavía que no crea pero no puede dejar de creer porque sabemos muy bien hay dos poderes que hay el del buen y el del malo y yo vivió dentro de los malos más que del bueno últimamente yo estoy practicando a ver si dios tendrá comparación misericordia de mí y hay veces gente que le que no está de acuerdo con lo que yo digo pero la mayor parte está con nosotros porque hay gente que desea saber lo que pasa en la vida como como vivimos en ese planeta tierra así que hay muchas personas también que sea que me han dicho que han querido contactarse con usted pero que sea yo no voy a poner gente que a que haga su tipo de trabajo con usted no sea lo que hay que tratar de usted de ayudar a que usted salga de ese mundo exacto exactamente así es que estamos porque por eso hay gente que está perdido yo quiero aclarar eso y ahí si hay alguien algún brujo que se siente mal de lo que yo digo pero yo no le digo para perjudicar a ninguno porque yo creo de lo que yo pienso no creo de lo que el otro piense porque mi vida pasada yo tengo gran experiencia de un mi propio hermano mi hermano mayor una hermana de mi hermana lo negocio por dinero ni siquiera a llamó el cuerpo para enterrarlo el muchacho se desapareció entre cuerpo y alma cuando yo comenzar a investigar qué fue que pasó mi hermana y como mi hermano llega a tener la fortuna que él tiene y como mi hermano se desapareció ahí fue que me desperté del mundo invisible y investigué y han dado mucho y sé qué fue que pasó con mi hermano y se le vendieron de cuerpo y de cuerpo y alma al demonio para el dinero porque mi hermano tenía nada mi hermana no recibió ninguna fortuna parte de mi papá de mi mamá y se quedó así se hizo multimillonario entonces en ese caso que yo avance para que la gente crea lo que es el mundo invisible el mundo invisible es un mundo que te da dinero pero es a cambio de alma porque el día el demonio no te da nada gratis esta misma mañana una señora me llamó y me dice lo que yo estoy diciendo que no lo diga porque que yo voy a perjudicar a los brujos no los brujos no se perjudican el que se perjudica son los que buscan los brujos porque si tú no buscas si tú no buscas los brujos tú no vas a perjudicar los brujos no se perjudican de ninguna forma porque los brujos hacen lo que ellos saben hacer usted que no sabe lo que tú estás haciendo deber de meter lo que tú no sabes porque hay veces gente que han negociado hasta su propia vida sin saber entonces yo le estoy dando a ellos una terapia para que ellos sepan cuando ellos salen a buscar lo que ellos tienen que buscar porque hay gente que van de un brujo el brujo no da cuarto el brujo es un trabajador del demonio el que te da dinero el diablo pero a cambio de que a cambio de vida y aquí yo quiero la gente que entiende que no vaya al decre que mañana dice no es el brujo no sabe nada pero usted estaba pidiendo algo que él no puede darte sobre ella el hermano suyo o sea cómo fue que se dio la situación mira para para su hermano una hermana suya mi hermana era una mujer que trabajaba en una casa de familia pero mi hermano era chofer y ella se salió ella se salió embarazada mi abuela mató un chivo y mandó la carne con mi hermano a mi hermana para durante que ella estaba yo a luz y él le dice a el muchacho que se queda allá viviendo con él para hacer su mandado porque ella estaba recién de la luz ya no podía mover y el muchacho se quedó humildemente se quedó allá y fue y se negoció el muchacho el muchacho se desapareció como cuerpo y alma así busca fuimos a la cárcel nota fuimos en el hospital nota y buscamos pero allá hay un sitio que cuando una gente se muere tú quieres saber qué fue qué pasó usted va a llamar el espíritu el espíritu llama con usted habla con usted y te dice mire me muero fulano y fulano que me mató por tal cosa y tal cosa y entonces ya cuando mi abuela me había había ido y dice lo que pasó pero yo confusión cuando yo ya yo tenía la suficiente yo fui y el tipo me explicó si nuestra hermana me negoció por este y este la fortuna que él tiene ese es lo que él hizo conmigo y yo tal en tal sitio en tal sitio donde que dice la cae en ahí tiene la cae bueno después ella pensaba que yo podía venganzar se hizo enemigo de la familia entera porque ella supo nosotros todos sabíamos lo que pasaba y ella no hizo enemigo entonces esos asuntos que yo hable por eso la persona la señora me dice que no haga eso pero yo hago ese aclarar la mente porque ahí va esa gente que se comete en error sin saber porque hay gente que te dice ven su casa tráigame un pollito con ese pollito tú vas a ser millonario usted cree que con el pollito creo que va a ser millonario pero tú no sabes si el niño tuyo que tú lleves en ese instante en ese pollito y hay gente usted va a andar de muerte dice tú quieres tener dinero tráigame la gallina más vieja que hay en el patio tú llegas inocentemente amarrona gallina usted se la lleva pero tú no sabes que tú lleves a su mamá usted dice que cuando su hermano se desaparece como que el tiempo usted duran buscándolo no más de dos años más de dos años de cárcel 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 y de hospitales y nosotros hicimos de todo y nunca pudimos hallarlo después de esos dos años o sea al cumplirse los dos años de mi abuela fue la idea exactamente de ir donde un brujo exactamente mi abuela fue de un brujo y habló con un espíritu que se exactamente lo llamó un espíritu subió le dio no no lo busque él está muerto lo negociaron por dinero y usted no ve en la casa donde él estaba cuando se desapareció usted no ve la situación de esa señora se cambió le dijeron que sí que ella tiene ferretería tiene almacén tiene vehículos de lujo y negocio el muchacho qué pasa ahí es que yo me dedican a explicar la gente qué es lo que hay dentro la brujería porque hay la gente que dice que cuando un brujerío a fulano me engañó pero usted está pidiendo lo que ese brujo no tenía capacidad de darte porque como usted cree que tú van de brujo el brujo te dice que te van a dar un millón de dólares usted cree que donde ese brujo tiene ese millón de dólares si tú van del diablo el diablo si te lo da porque él tiene para me entiende porque el brujo de lo que te dé el demonio que tú le va a dar un 5% un 10% pero si él te dice a ti él te van a ser millonario tú no lo puede creerlo entonces la gente tiene esa confusión que sale y dice abajo fulano y la base fulano millonario cuando van de ese brujo y no resuelve y dicen que no hay brujo los brujos no sirven o el diablo no existió no usted no pidió lo que ese brujo te podría darte porque yo te puede pedirte 100 pesos porque tú tienes los 100 pesos para darme lo que yo no puede pedir tu millón entonces yo llevo ese millón para dármelo ahí que están la perdición de la gente es la ambición de la gente mire hay gente tengo un amigo que ha gastado un millón 600 mil pesos atrás de dinero y el amigo podía vivir con ese millón 600 mil pesos yo llegaba a financiar una casa por ciento veinticinco mil pesos le lleva un dinerón de un brujo como te digo la otra vez tuvo que pelear ese día vaya el pasaje de san cristóbal aquí encima otra vez si yo no agarra el ayudante del brujo por el pescuezo digo me dan cuatro de esos te mato y cuando el brujo vio ese se asusta y dije no pérez ese pérez ese manuel ahí hay cuatro patrullos del mundo y me dio cuatro mil pesos al otro día cuando fuimos a buscar dinero se desaparecieron me pregunto una señora que trabaja el señor ahí esa gente que trabaja ayer iba a poder usted cuando yo iba a recoger y le dicen los los recoges y ese hombre llegó mañana y no hayan ahí no matan a todos y ellos se fueron y de los 90 mil personas nada más a base el plecho toco yo cuatro mil pesos para poder bajar ya para el hotel va a venir para acá y todavía hay gente que cree que van del brujo le dice a él tráigame 100 mil pesos para un millón de dólares los cuatro mil pesos que le dieron era un paso usted si no desde el mismo dinero que llevamos porque nosotros le llevamos 90 mil pesos ese día porque no enseñan dos cubos de dinero porque lo que yo le dijo la señora media me estaba y me dijo eso es una experiencia que yo ha pasado porque yo no estoy diciendo eso yo no estoy acusando los brujos son los brujos que me ha engañado a mí lo que yo le estoy contando a usted son cosas que me ha pasado en mí en mi vida porque yo ha andado mucho porque aquí aquí en dominicana me usaron como intérprete todos los brujos que todos los dominicanos que iba a vivir en haití me llevaba para defender yo en el idioma como te habla bien el español exactamente y hablan creol también y allá me llevaba de intérprete yo a ver yo tenía 20 años escucha bien lo que te voy a decir yo tenía 20 años no había pisado tierra haitiano un día me llevan allá a las 12 de la noche en el día piña en la bomba esquilino en el día piña vinieron a buscar un vehículo de de lujo una roma una gipeta roma y no era un vehículo de tierra no era un vehículo no era una vaina que yo hace con magia negra con una caja de fósforo porque ese día pasamos todos los chequeos nadie no vio y yo llegué y cuando yo estoy en haití me doy cuenta que yo estaba en haití y no sé dónde pasé no se no ha visto y no entra por la puerta no ha entrado aparte y cuando estoy ahí yo estaba tan confuso y escuché una mujer regañando una niña en haitiano yo pregunté al tipo que estaba conmigo pero mire aquí vive mujer haitiana me dijo pero loco usted está en haití pero no me doy cuenta cuando yo llegué y la gente no crea la tecnología el demonio está más avanzada que el del hombre yo yo escuché un pastor hablar sobre eso de que en haití hay vehículos como espirituales claro que usted lo escucha o sea que salen como a las 12 de la noche que usted lo escucha que viene atrás pero no le pasa ningún vehículo por el avión también ellos lo hacen el avión que yo hace el avión también y ellos agarran una caja de fósforo de esos colaboración te hace una gispeta del año un vehículo normalmente pero se ve es en lo físico se ve claro un vehículo cuatro gomas de la marca que llevo una caja de fósforo ese lo traduce ellos con la magia negra entonces hay gente que no crea que magia negra hiciste porque yo que lo estoy diciendo estoy estudiándolo tengo tres libros oíte tengo tres libros que te dice que te he buscado esa hoja y esta hoja y esta hoja y esta hoja es eso oíte entonces que a base ese que yo quiero aclarar la mente la gente de que la magia negra existe porque estamos sobre un planeta el planeta que hay abajo se llama mundo invisible que es lo que hay en el mundo invisible hay que vivir el demonio cuando usted lo llevaba en ese vehículo que usted dice que que no era un vehículo real sino como espiritual espiritual un vehículo espiritual porque desde que usted está montando ahí se te transforma la mente se pierde el conocimiento usted no se acuerda de nada de un tercer mundo usted van hablando con un vehículo normal porque mira lo que es como fue el tipo quería conocerme en los comentarios dijeron que hay un tipo que habla muy bien creor que hay cosas que ellos que ellos iba a decir a ellos yo no entendía bien ellos trataban de llevarme a mí para yo ayudar a ellos cuando llegamos a él y a piña a las seis de la tarde y nos dijo que vaya a buscar que cenar que él no va muy temprano dijimos está bien y fuimos en un comedor y comamos y nos metemos en un parque y pusimos a hablar era un muchacho de aquí llamado Luis y cogemos para allá y cuando van a hacer las nueve el tipo no ha llegado a las diez y no ha llegado digo bueno muchacho eso está raro porque el tipo cada vez que lo llame me dijo vienen ahí vienen ahí él no ha llegado y a las doce de la noche llegó él un vehículo y cuando llegan allá no me había visto nunca y me dijo usted Manuel yo decía pues venga aquí conmigo y los otros montan atrás él va a hablar conmigo él me dijo mire yo supo que usted tiene mucho entendimiento tú ha andado mucho en pero nunca ha conseguido lo tuyo y yo quiero que tú me ayuda y te voy a ayudar bájame gente para de allá del sitio donde usted vive aquí y te voy a montar en dos hijos de cuatro gomas digo verdad me dijo sí digo mire yo te voy a decirte algo yo soy celoso con mi gente porque yo andado muchísimo me han agañado me ha hecho de todo y nunca pudo conseguir lo mío y yo no estoy dispuesto a negociar la gente mía con ustedes por lo menos sin ver lo que hay y me dice donde tú vas usted va a ver y seguimos y cuando llegamos allá digo mire hermano usted ofrece a esa gente muchos millones pero yo quiero saber a cambio de qué me dice a cambio de vida digo porque una vida tiene que valer tanto dinero me dijo no es un negocio ese negocio no estamos utilizándolo para muchísimos cosas digo dónde está el dinero y me dijo míralo ahí en esa caja una caja muerta que salía aquí allá respeto de dólares y cuando quita la sábana arriba ese dinero a un esqueleto de una mujer porque yo me doy cuenta que era una mujer porque veía los cabellos un cadáver seco que no sale ningún mal olor él me dijo míralo ahí es el dinero que está ahí pero manilla amarrado con amarramos y me quedé mirando el dinero ahí el tipo está en una piscina lavando la mano con una culebra como mire y cuando yo veo la culebra le está abriendo la boca al frente el muchacho ahí digo mire lo que ayer me dio no déjalo que este muchacho tiene más valor que tú más valor que yo déjalo ahí eso no le va a pasar nada eso fue alguien que usted llevó un muchacho el que me llevó como intérprete que es de aquí y cuando estamos hablando ahí me dice él mire usted y ese muchacho ve a tocar la casita esa que está allá la casita de los muertos digo no yo no voy a tocar eso porque yo no vengo a nada a mí me trajeron ahí como intérprete y dice no usted tiene que estar porque ya usted testigo cuando tocamos la puerta mire se sonó ni paro que se oía la tierra se tremecían así como si fueron un temblor de tierra digo qué hay ahí y cuando mire arriba viene una culebra hasta ahí me dice es el hombre digo cuál hombre me dio a ser con ese hombre es un cheto para hablar y el muchacho entre en la habitación allá y escuché yo hablando por el aire una culebra con la culebra por 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 arriba del techo la casan así y baja y entre adentro y el muchacho dentro y habló tan hablando tan hablando tan escuché lo que dice y yo no escuché nada lo que yo dice y cuando salí para y medio que hay del negocio que usted me dice digo cuál negocio en los cuartos si tú me va a traer gente digo no si tú me da cuartos de eso que yo puedo comer de ellos acuérdese de dormir yo te baja gente y va y medio 500 dólares cinco papeleta de a 100 dólares trajo mi cuarto aquí como no otra como no trajeron aquel lado país y así mismo no cruzó a los montes y ahí vamos y cuando estamos en la bomba nos dejó en la bomba frente y frente un hotel que hay y cuando mira la respuesta se desapareció allá me suena como a la una y media y me llama manuel ustedes te ha cortado ya digo no ahora yo estoy en la parada yo voy a comprar el ticket para para irme mañana porque a las dos de la mañana la guagua sale del día piña la capital esa noche no duerme y en uno siente los bolsillos caliente y caliente y caliente y caliente cuando he echado la mano los cinco dólares lo que los 500 dólares me había desaparecido desaparecieron del bolsillo del bolsillo siente que me estoy quemando cuando he echado la mano los bolsillos no estaba los los 500 dólares lo puso atrás de ese dinero que hay allá aquí hay muchísima gente que han perdido millones y millones y el dinero nunca apareció no va a aparecer como qué tiempo duró usted con ese dinero ese dinero lo duele yo como dos semanas como dos semanas a usted no se le ocurrió cambiarlo por ahí no 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 yo tenía miedo porque no sabía y yo voy a llevar eso ese siendo la lenga y banco yo iba a dar tiempo a ver lo que presenta todos los días tenía un color diferente todos los días tenía un color diferente y a lo último se volvió un papel en blanco sin números sin escritura ni nada digo mira si yo había llevé ese dinero en el banco me agarraba preso o sea que cuando mientras iban pasando los días ya no se para ya no se parecían a los 100 dólares reales que ese dinero hay hay que durar 21 días hay uno que duran tres meses si tú no lo cambia ante los 21 días lo que tienen mano un papel hay uno que duran tres meses ese dinero y ese dinero yo sé dónde queda ese dinero por paquete no sé porque hay una parte hay una parte que hace una copia hay uno que una copia hay uno que lo hace con magia negra con la magia negra ese que dura más tiempo y quiero que la gente entiende el poder fuerte son dos el del demonio y el de dios y aquí hay gente que se gastan los dedos inocentemente y no sabe porque no ha hallado nadie nunca que le hable la mente y entonces eso son lo que esa entrevista y es lo que estamos haciendo aclarar la mente la gente un brujo que se quiere sentir mal más allá tú entonces los brujos ahora le han escrito después de la entrevista le han escrito sea porque realmente no le conviene no le conviene que usted diga eso en cámara exactamente no le conviene ahí no le conviene ese igual tú crees que un brujo no hace daño a una bruja no porque yo fui de una vez tenía una bruja que me estaba molestando y vivía en sabana en sabana grande hoy ya y fui ante un tipo para que me lo matara y me dice tú eres loco digo por qué dice no pero si no hay si no hay brujo nosotros los brujos no ganamos un cuarto digo pero por qué me dijo no nosotros no vamos a yo puedo sanarte ese niño para que el brujo no vuelven para que la brujo no vuelve más pero el brujo no hace daño a ellos porque esa sigue molestando más personas ellos que le traiga porque si tú si es un niño no le pasan a tu mande un brujo una bruja comienzan a chuparme un muchacho yo voy ante ese señor que es un brujo y me cuida en un teatro mañana esa bruja va ante el vecino el vecino va y le dice fulano que mi hijo se está muriendo ah pues mire vean de fulano fue fulano que me que sanó el mío entonces ahí yo trabajé en cadena si no hay bruja los brujos no tienen vida entonces ahí porque el brujo me dice que ellos no hacía daño a la bruja ellos paralizaban ellos rebataban cualquier niño en la mano de la bruja pero ellos no lo mataban porque si lo mataban no hay vida y así yo quiere decir a los brujos si no hay pendejos los sabios no pueden vivir yo no le impide ellos hacer su trabajo pero yo tampoco le voy a pedir hacerme el trabajo ese trabajo que estamos haciendo ahí es un trabajo que estamos haciendo para aclarar la mente a la humanidad y nosotros nos vamos a aclarar la mente de 20 millones de personas creyentes en la brujería a la vez yo brujero yo voy a donde los brujos entonces mientras tanto yo no soy evangélico yo no soy un patrón yo brujero yo llevo gente a brujar pero en el camino yo te digo lo que hay usted primero le advierte a la persona vamos a decir una persona viene a donde usted le dice Manuel yo quiero ir a hacer y tal cosa si yo lo lleve donde un brujo y usted lo lleva pero le explica la consecuencia yo le explica lo que es lo que es la consecuencia lo que puede pasar porque yo te llevo a usted a una persona que está enferma a una persona que tiene un problema en su casa pero en el camino te digo si fulano ese pero si usted me dice atrás riqueza que usted va yo te digo no yo no voy si o sea si una persona va en busca de dinero usted no va no no voy porque no porque no voy pues yo no voy a perder mi tiempo porque yo sé que tú no vas a hallar ahora si llegan del demonio que usted va a hacer un sacrificio se van a vender a la hija a la mamá o a su papá bueno yo sé que ahí de lo que tú consigues yo puedo conseguir medio millón de pesos mira yo tengo un libro en mi casa que te dice que lo que tú tienes que hacer para convertir en un burro para convertir en un perro para convertir en cualquier animal como a mí no me conviene no practica eso es igualmente si a ti no te conviene brujar no vaya a brujar porque yo usted puede decir yo tengo capacidad de hacerme un brujo de ser cualquier brujo pero no me gusta eso no le doy mente a eso no no lo practica es igual el que quiere ir a brujar no deberían de su brujo pero el que no quiere tampoco te digo que vaya una persona que quiere una fortuna vamos a decir que quiere hacerse de dinero en la brujería se tiene que obligatoriamente hablar de almas de vender una persona claro claro de las almas o cambia de vida también a él usted iba a durar 20 años el demonio te coge 10 pero de los 10 te coge no lo crea que te va a durar los 10 es 5 porque él cuenta la noche y el día quiere decir de 5 años ya él te dice que es 10 usted queda 20 años de vida él te dice bueno no tengo nadie de edad y me voy a dar la mitad de los años que me quedan y como él sabe el tiempo de vida que tiene una persona ellos lo saben ellos lo saben porque cuando cuando usted negocia con el demonio usted puede dar un tiro usted no se muere si no es el que te manda a buscar usted puede dar un tiro porque tú eres él cuando tú tienes un chivo usted lo cuida por todos los lados me entiende y eso usted puede pasar un accidente además cuando cuando tú eres el diablo ya tú tú eres el diablo te protege de todo de todas maneras cuando tú tienes un comparación una vaca usted no lo cuida le da agua le da que comer claro así mismo el demonio te tiene y 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